Hola amigos, el día de hoy pues quiero hablarles precisamente de la respuesta que dio Juan Juan hizo a todas las polémicas y también al tema de Auronplay Esto debido a que en las últimas semanas he estado recibiendo mucho hate, tanto por el tema de Auronplay, de que terminó su amistad También sobre el tema de Ari Gameplay, sobre el tema de Coscu, también tema Dallas Antes de ello también estaba siendo criticado un poco por el tema de los Slam, por el tema de la toxicidad con Spring Entonces pues sí, ya lleva rato siendo precisamente criticado el mismo Juan Juan hizo por esta situación y esto fue lo que nos mencionó Pero parece ser que cada vez dividen y separan menos esa línea y se están metiendo ya cosas personales Pero es que se está metiendo todo el mundo y es muy complicado y es muy estresante Yo amigos, como les he dicho y la verdad, como voy a seguirles repitiendo todo el tiempo Yo me voy a preocupar única y exclusivamente por mi tranquilidad Y estoy muy cansado del ambiente tenso que se maneja en internet las últimas, ya ni siquiera semanas, los últimos meses Ustedes, mucha gente no es consciente y no es por hacerme el pobrecito ni absolutamente nada así Es algo que yo entiendo que es parte de mi trabajo y que tengo que aprender a lidiar y creo que lo he aprendido a lidiar con el tiempo Pero llevo aproximadamente ya mes y medio donde cada semana tengo a distintas personas diciéndome de todo Ha sido una semana me llaman esto, una semana me llaman lo otro, una semana me llaman lo otro y una semana me dicen lo otro Literalmente llevo más de un mes y medio así Y se están poniendo muy intensos conmigo cuando no se ponen intensos Y me arrastran muchas veces a problemas en los que yo ni siquiera estoy involucrado y no tengo absolutamente nada que ver Les digo en serio, llevo un mes y medio donde cada semana tengo que soportar un insulto distinto Y van desde tonto hasta cosas ilegales No es broma, yo desde que está pasando todo esto he decidido quedarme absolutamente callado, no decir nada Tratar de manejar mi vida normal, tratar de manejar mi contenido normal, tratar de enfocarme en las cosas buenas Y es lo que estoy tratando de hacer todo el tiempo Solamente les pido por favor que no sean pesados O sea, si ustedes quieren consumir el contenido de chismes cada semana y estar hablando de este tema Créanme que yo tengo muy buena relación con casi todos estos canales Ya hay cosas que simplemente yo no estoy de acuerdo Como hacer un directo completo hablando de si me llevo con una persona o no Ya son cosas que pasan por encima de... que ya se siente incluso sucio, ¿sabes? Yo paso absolutamente de todo Y es lo único que les voy a decir Aquí es donde nos empieza a hablar un poquito sobre el tema de Auronplay No lo dice directamente Pero se da a entender precisamente con las indirectas que menciona que Llegan a criticar sobre el tema De que este tema no es su amistad con uno Pero que en realidad él es en la misma situación que tiene su relación con todas las personas Esto dándonos a entender que efectivamente pues Que por su parte no hay ningún distanciamiento Probablemente con esto ya tengan un videito más Tengan un directo más Pero si quieres sacarme más a mí no me vas a sacar más Porque yo paso absolutamente de este ambiente de mierda Es muy molesto, es muy incómodo, es triste Y perfecto, si tú quieres consumir eso y quieres seguir hablando de eso está bien Llevo ya un mes y medio donde te digo Me han llamado absolutamente de todo y me han dicho absolutamente de todo Y a mí ya me importa un poco, la verdad Me importa muy poco Así que no les puedo decir... Deberían de dejarles de interesar absolutamente todo eso Porque pues entiendo que es internet, es contenido Y nosotros somos payasitos en frente de una cámara Y tenemos que aguantar absolutamente todo lo que se nos venga Pero por mi parte es que ya está Por mi parte es que ya está Es muy molesto, es muy incómodo, es muy triste también Yo estoy aquí y se han dado cuenta que el último mes ¿Qué he hecho? Hacer mis cosas sin más Desde que todo internet se puso de la verga Lo único a lo que me he dedicado yo es hacer mis cosas Y si tengo que dar la opinión de algo Trato de hacerlo hasta con el máximo respeto Por ejemplo cuando pasó lo del tema del podcast de TikTok No sé, ¿pa' qué meter más mierda internet de la que hay actualmente? El mismo mensaje que se viralizó en TikTok para que me siguieran atacando Una vez más a mí, a Ibai, a Rubius, a toda esta gente De Twitch está volviendo poco divertido Lo agarraron incluso para insultarnos una semanita más a nosotros Es que es complicado y... Lastimosamente son muchas... O sea, no, el mensaje está mal dicho Son muchas más las personas Que te pueden aportar de manera positiva Y que te dicen cosas positivas Pero se hacen notar mucho las cosas negativas Y cuando vas por varias semanas así Se hacen notar muchísimo Nada está pasando en mi vida personal Si es lo que les interesa Si mi vida personal con todo el mundo en este momento es exactamente igual Yo estoy completamente tranquilo Yo estoy completamente bien Me llevo con las personas que me llevo Desde toda la vida Por mi parte no hay ningún tipo de problema Ojo, ojo con lo que dice aquí, ¿ok? Pero bueno, luego menciona Juan Guarnisto Que se le hace muy feo Que precisamente las personas Los canales deshacen más que nada Y también la audiencia que lo llega a consumir Se le hace feo Que precisamente lleguen a hacer suposiciones de esto Y dejen de meterse ya en cosas personales Es muy distinto estar hablando De lo que puso el Rubius en su último tweet Y otra cosa muy distinta Es ya meterse a indagar Y comenzar a teorizar Es... No sé, no sé Eso ya pienso que es algo que No lo disfruto Ya no solamente porque trate de mí No lo disfrutaría en general La verdad No lo disfrutaría en general con nadie Con absolutamente nadie También Yo por mi parte, por ejemplo Ya he tratado de ni siquiera ver nada Muchas veces me entero de que malos rollos De que en una serie Que el otro insultó a este Que este dejó de seguir a este Porque ustedes me lo dicen Al principio del directo ¿Y qué les respondo yo? Vale ¿Qué ha pasado en Twitter con... No sé Con... ¿Qué ha pasado con Madeline McCann? Es que literalmente ha sido así Me he enterado Es que Comanche dejó de seguir a este Y no sé qué ¿Qué hago? Nada Como tal, pues bueno Al final las suposiciones Pues vienen a raíz De que el hermano de Auron Play Dice una cosa La madre de Auron Play Dice otra cosa Auron y Juan Juan Nilsson No llegan a visitar No llegan a convivir Precisamente cuando Ambos están prácticamente A unos kilómetros de distancia Entonces pues bueno Las suposiciones pues sí Surgen de ahí ¿Qué se le hace feo a Juan Juan Nilsson? Pues bueno Eso cada quien Pero en fin También el propio Juan Nos siguió mencionando Un poquito sobre todo este tema Y la toxicidad mismamente Que se ha generado Yo estoy bien amigos Estoy bien Tengo que decirles que evidentemente Es muy pesado Lo que ha pasado en los últimos meses Que ha sido Que cada semana Es un insulto nuevo Que cada semana Es un grupo enojado nuevo Cuando literalmente llevo Semanas y meses Donde estoy muy tranquilito Porque ya Internet Está lo suficientemente Alterado Como para yo alterarlo más Porque tampoco tengo Ninguna necesidad de alterarlo Porque puedo tener Veinte mil Treinta mil Cuarenta mil Personas en un directo Sin tener que venir acá A despotricar a todo el mundo Ni insultar a nadie Ni meterme en la vida de nadie Criticar a alguien Definitivamente no Les pido que por favor Por lo menos en mi chat No vengan a seguir con eso Porque Porque si no hablo Es porque Simplemente me vale poco Y porque no me quiero meter En el vórtice de mierda En el que están metidos Ustedes hace meses Porque no No sé Tranquilidad Estoy bien Yo estoy muy bien Y simplemente Pues si es molesto Todos los días Tener que ver Una cosa nueva Un insulto nuevo Una persona nueva Eso si es muy molesto Y es muy estresante Y más cuando Cuando no estás haciendo Nada mal Frustrante Creo que la palabra Es frustrante Estar en el ojo público Cuando no estás haciendo Literalmente nada Estar en el ojo público Incluso por hacer nada Por último Lo que quiero mencionar Es un poquito Sobre este tema Si bien es cierto Juan Guarnizo menciona Que él no ha hecho nada Que él no ha dicho Nada malo Pero que aún así Lo están fundando Recordemos Que gran parte De esta funa Que ha recibido En las últimas semanas Juan Guarnizo Ha sido por el tema Coscu Y la propia Ari Gameplay Que Ari Gameplay Fue la que defendió A Coscu En su chat De la propia Ari Gameplay Estaban diciendo Todas las cosas malas Que estaba haciendo Coscu De lo que estaba siendo acusado Después Juan Guarnizo Salió a defender A Ari Gameplay Mencionando Y culpando a Dallas Review De todo el hate Que estaba recibiendo La misma Ari Sin condenar a Coscu Y nuevamente En este directo Volvió a condenarlo Menciona que pues Él no quiere decir nada más Que no quiere ser Parte de la polémica Está bien Está bien que se quiera Mantener alejado De la polémica Pero bueno Entonces no tuvo Por qué haber salido A hablar de primera instancia O sí Está en su libre expresión De decir lo que quiera Pero pues simplemente Esto menciona Juan Guarnizo Que no quiere decir nada más Precisamente porque Pues podría caer En contradicciones O podría ser perjudicado Mismamente Por ejemplo Si llegara a hablar Dallas y Coscu Y esto de qué forma Pues bueno Básicamente estaría Completamente contradiciéndose Con lo que acaba de decir En este directo Diciendo que no se ha metido en nada Que las polémicas Que han surgido En las últimas semanas Se ha quedado completamente callado Sin embargo Pues bueno Repito Cuando fue el tema De Ari Gameplays Y que mismamente Ella defendió Y se hizo viral El tema de Coscu Por haberlo defendido Que está bien Que Ari Gameplays A lo mejor no sabía Efectivamente todas las cosas Que había hecho Coscu Ok está perfecto Que lo dudo mucho Pero bueno Entrando en eso Pues el propio Juan Guarnizo Fue el que se metió en ello Y precisamente empezó a culpar a Dallas Diciendo que Fíjense de quién viene Toda la información No la tomen como la última noticia Porque esta persona Que está tratando de hacer Esta nueva funa Ya ha querido hacer cosas Con odio desde hace tiempo Algo así dijo No es algo textual Pero algo así similar Dijo el propio Juan Guarnizo Es decir Él se metió Mismamente en esa polémica Él fue el que Mismamente empezó A culpar a terceros Por lo que había dicho Ari Gameplays Al haber leído La donación Que le habían dicho Sobre el tema de Coscu Así que bueno Fue básicamente Juan Guarnizo El que se metió En esa polémica Y en cuanto al tema De la relación Con Auronplay Pues bueno Si bien es cierto No ha dicho nada Juan Pero que tiene de malo Estar suponiendo Que le afecta a Juan Guarnizo Sí Porque al final Cuando hace su imagen Y se entiende Que le moleste De esta situación Pero esa es la diferencia O sea por ejemplo Yo que he hablado del tema Jamás he insultado a Juan Guarnizo Jamás he dicho algo Que sea para lastimarlo Que el tema A lo mejor Lo lastima en sí Pero bueno Al final pues Se hace lo máximo Con el posible máximo Respeto que se puede Saben Pero en fin Ustedes que piensan de ello Ya saben que lo pueden En los comentarios Adiós